Vanina Biasi, con quien estamos en comunicación en este momento, precandidata a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el FIT. Gracias por atendernos. ¿Qué opina de esta decisión del Tribunal, Vanina? Gracias a ustedes, buenas tardes. Estoy curiosamente muy contenta con lo que estoy leyendo del Tribunal Superior de Justicia en el sentido de que ni uno solo de los cinco jueces del Tribunal Superior de Justicia de corte eminentemente macrista han contradecido mis argumentos, los que presenté desde el primer día, que tienen que ver con que la candidatura de Jorge Macri no se ajusta a las cuestiones constitucionales que se plantean en el artículo 97. Primero es un fallo dividido en 4 a 1 y absolutamente los cuatro que rechazan mi presentación. Lo hacen, como bien dijeron ustedes recién, por cuestiones procesales. ¿Qué es lo que plantean? Que yo tendría que haber hecho mi presentación de apelación a la candidatura de Jorge Macri. Miren ustedes, no frente al Tribunal Electoral, como cualquier ser humano normal pensaría que se hacen las apelaciones al Tribunal, a las decisiones de ese Tribunal Electoral, sino que lo tenía que hacer frente a la Junta Electoral del partido de Jorge Macri. Creo realmente que han salido por la tangente y quiero decir que de los cinco jueces, dos me dan la razón al respecto de que la presentación de Macri no se ajusta al artículo 97 y reafirman que el artículo 97 se refiere a los cinco años inmediatos anteriores a la elección que está en cuestionamiento y no como lo hizo el Tribunal Electoral o como lo hizo el propio Jorge Macri, que inventaron una nueva norma que es aquella por la cual se referiría a cinco años, cualesquiera sean, en la historia de los 58 años de vida de Jorge Macri. Abre las consultas a toda la mesa ahora, Verne. Vanina, Verne, ¿cómo estás? No es la primera vez que un Tribunal tira la pelota fuera de la cancha, para ser un término futbolístico, porque la Corte Suprema hace pocos días también dijo, este tema no es de mi competencia originaria, entonces no me meto ni analizo el tema del domicilio de Jorge Macri. Ahora, que ya falló el Tribunal Superior de Justicia, ¿vas a apelar a la Corte Suprema? ¿Tienen que contestar sobre esto ahora? ¿Cómo es la cosa? Voy a apelar frente a la Corte Suprema porque la Corte efectivamente lo que dijo es que entendía que no era un caso de su competencia originaria, por lo tanto, había que agotar las instancias dentro de la justicia del distrito, en este caso tenía que pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia, yo ahora el procedimiento que tendría que seguir es pedirle al tribunal que me habilite para ir en un recurso a la Corte. ¿Dan los tiempos, Vanina? ¿Dan los tiempos? Sí, sí. Porque entran en ferias judicial. Por supuesto, le estoy haciendo la presentación para que se habilite la feria, claro. Pero acá lo que importa es el dato político que ilustra toda esta historia porque podemos estar enloqueciendo un poco a la audiencia de ustedes hablando de todas las instancias que han intervenido, porque tengan en cuenta que acá intervinieron un tribunal electoral, un procurador general de la ciudad, una Corte Suprema, un procurador general de la Nación y el Tribunal Superior de Justicia. Ya no queda nadie por hablar. Entonces, creo que realmente acá lo que importa es el dato político que nos trae el Tribunal Superior de Justicia. Este fallo ha sido revelador con relación a que yo tengo razón, con relación a que hay dos de los cinco jueces que están diciendo con claridad que la interpretación del artículo 97 es la que yo planteo y no la que plantea Jorge Macri y su gente. Entonces, a esta altura del partido lo que me queda bastante claro es algo que afirmé políticamente desde el comienzo. Trae a una persona que no cumple con los requisitos, una fuerza política que gobierna el distrito desde hace 16 años, trae a una persona que no cuenta con los requisitos porque Mauricio Macri considera que es el único que puede defender sus intereses en la ciudad y miren ustedes todas las vueltas que está dando este caso en donde, digamos, realmente una fuerza política que gobierna tendría que evitarse este tipo de cuestiones y estar hablando la mitad de su campaña electoral al respecto de si reúne los requisitos constitucionales no, es llamativo. Yo creo que la ciudadanía porteña tiene que recibir un llamado a atención. Realmente han forzado la constitución para poder hacer cumplir los planes políticos de Mauricio Macri en la ciudad. Ahora, ¿no pensás, digo, que hoy la justicia está, digamos, casi gobernando juntos por el cambio en la ciudad de Buenos Aires? Digo, ¿pensás que puede llegar a prosperar alguna denuncia, digamos, a otro nivel de parte tuya? Digo, porque si hoy la justicia considera que falla siempre a favor del oficialismo en la ciudad, es muy difícil que esto se revierta. No hay un solo poder judicial en el país que sea independiente. Todos tienen intereses políticos ligados a los intereses económicos y sociales de sus distritos, de sus provincias. Ahora, vos imaginate, si yo desistiera de llegar hasta la última instancia para exigir un requisito elemental y mínimo, que es que yo obviamente no puedo hacer una campaña electoral como la de Jorge Macri. Jorge Macri es una persona que trabaja con empresarios, con multimillonarios, con gente que tiene un dinero que yo no tengo para hacer una campaña. Pero imaginate si yo desistiera de realmente exigirle a este régimen político que nos ponga las mismas reglas del juego para cada uno de los que vamos a participar de la contienda electoral. Yo realmente habría bajado los brazos definitivamente porque esto sería de una arbitrariedad brutal. Yo quiero insistirles a ustedes que a nosotros, por aplicarnos el artículo 97, nos han bajado candidatos en esta elección y hace dos años atrás también. Y a muchas otras fuerzas políticas también. Y no solo eso, sino que el Tribunal Superior de Justicia tiene un fallo sobre el caso de Adrián Pérez de hace 12 años atrás que me da la razón a mí. Entonces, yo lo mínimo que le puedo pedir, yo soy una fuerza minoritaria de izquierda que denuncia de punta a punta absolutamente todas las responsabilidades gubernamentales sobre la realidad social que vive este país. Lo mínimo que puedo pedir, porque yo sé que voy a ir en desventaja luego en una campaña electoral con estos ricachones que cuentan con toda la plata del Estado, lo menos que le puedo pedir son reglas del juego igualitarias. Vanina, le piás y le agradecemos. Lo que sí, no le sorprendió el fallo. No, para nada. Yo dije desde el primer día que había comprado pochoclos para ver cada uno de los fallos que se iban a ir sucediendo. Tampoco me va a asombrar el rechazo. Yo les anticipo algo. Yo voy a ir en un recurso de queja a la Corte y la Corte me va a decir que no quiere atender porque hubo problemas procesales. Esto ya está todo preparado, quiero decir. Pero yo voy a poner en evidencia, por la pregunta que me decía antes tu colega, que yo voy a poner en evidencia de esta manera, hasta última instancia, la arbitrariedad absoluta y la falta de independencia de poderes que hay en este país. Le agradecemos. Y así, un abrazo grande. Gracias a ustedes.